Hola amigos, hoy vengo a hablaros de otro castillo. Al final os digo qué castillo es, ¿vale? Mientras tanto os daré pistas para ver si vosotros mismos lo conocéis o sabéis del castillo, por las fotos y demás. Este castillo se encuentra al oeste de Madrid. Se encuentra muy bien reconstruido. El castillo data del siglo XV. Era llamado el castillo de Álvaro de Luna, que era el valido del rey Juan II. Este hombre empezó a tocarle un poquito los cataplines a los nobles castellanos y se pusieron en su contra. Total, que al final consiguieron que el rey lo acusaron de algo y al final fue ejecutado en Valladolid. Después el edificio pasa al varón don Agustín de la Cerna y López de la Hoz. Un nombrecito largo como, bueno, todos los nobles y tal. Que lo que hacía aquí era venir de cacería y de ocio con los amiguetes. El castillo fue ornamentado también con piezas del Palacio de Guillena, que estaba en Cadarzo de los Vidrios, un pueblo aquí cercano. Incluso lo habitó Isabel la Católica cuando fue nombrada heredera de la corona de Enrique IV en la jula de Guisando. El castillo tiene forma cuadrangular, está construido en piedra. La torre del homenaje ocupa una de las esquinas, que presenta dos garitones en el frontal que le dan una belleza especial. El resto de las esquinas está ocupado por tres torres redondas. También tiene una barbacana que rodea todo el edificio. A la derecha de la puerta hay una torre albarrana. En el interior hay una bodega y una capilla. La capilla es muy bonita. En la Guerra de la Independencia fue ocupado por los franceses. Durante la Guerra Civil aquí estuvo alojada la Legión Cóndor de la aviación alemana, que fue la que atacó Guernica. Fue rehabilitado en los años 1940 y en 2003. El almenado que tiene se le agregó en 1940. En el siglo XXI se creó una fundación entre el Ayuntamiento y José Fernando Cornejo Pablo, que es participada al 50% por cada uno, que son los dueños del castillo actualmente, y los que lo están manteniendo y haciendo las visitas. En el siglo XX hubo varios propietarios. Bueno, pues ya te voy a decir el nombre del castillo. Este es el castillo de la Coracera. Es llamado así por una construcción que hubo en una publicidad de los años 60, cuando confundieron el nombre del castillo, que entonces era Castillo de Corcuera, porque el dueño se llamaba Corcuera, por Coracera. Y entonces ya se quedó el nombre este, que está en San Martín de Valdiglesia. Ya sabes, amigos, conoce y vive España.